Agricultores y ganaderos malagueños tomarán la carretera el próximo jueves 13 de febrero para reivindicar el apoyo al sector primario y ante la situación que viven, que califican de insostenible. Las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, así como cooperativas agroalimentarias, desde la unidad de acción reclamarán con esta protesta que las administraciones competentes tomen conciencia de la gravedad del problema y se pongan en marcha verdaderas políticas de apoyo a un sector estratégico de la economía. Serafín González. Sí, el próximo 13 de febrero, agricultores y ganaderos salen desde los llanos de Antequera y hasta Antequera para reivindicar lo que dicen, una situación que llevan sufriendo durante mucho tiempo. Las cuatro organizaciones ASAJA, UPA, COAG y cooperativas agroalimentarias reivindican una política de precios justo ya, que se tenga en cuenta el tema de los aranceles con Estados Unidos y terceros países, también un plan hidrológico que permita las explotaciones y sobre todo el reconocimiento del sector, porque dicen, son una pieza clave dentro de nuestro país y además también una solución para la exploración que vive el mundo rural. El próximo 13 de febrero, los agricultores y ganaderos de Málaga se manifiestan. Que la sociedad se entere de una vez por todas de la situación que estamos pasando los agricultores y los ganaderos. Están hartos de trabajar y no obtener rentabilidad y las cuatro organizaciones principales se unen. En la provincia de Málaga, pues, los tres sindicatos agrarios, la Federación de Cooperativas vamos al unísono, somos conscientes de esta grave situación y no puede ser de otra forma que la defendamos juntos. Los precios están por los suelos y piden que se regulen para que se reduzca la diferencia entre lo que ellos gastan en producción y lo que luego reciben. Lo más importante que nos está ocurriendo es que nuestros ingresos están siendo cada vez más bajos. Estamos sufriendo unos precios totalmente injustos. Estamos a merced de las cadenas de distribución, de los intermediarios y de cualquiera que pase por aquí. Los grandes supermercados venden por debajo de los precios de producción y agricultores y ganaderos están al límite. Y nos despertamos con un sobrecoste que no teníamos el día antes. Que nos despertamos con que todo está globalizado y aquí lo único que pasa es que los precios se hunden. Por eso piden una ley agroalimentaria que los regule. Que lo que no puede ser es que estemos pagando siempre los mismos, ¿no? Los mismos son los agricultores y los ganaderos. Esta ley tiene que llegar, que el productor estamos produciendo, estado bajo mínimo, los costes de producción ya no nos dan más y entonces pues llegamos a las grandes superficies y los intermediarios. Y las grandes superficies sí que tienen, que llegan lo que es a poner hasta el 300-400% de los productos. Y proponen una solución. ¿Cómo se regula esto? Estamos en un mercado libre, se supone que estamos en un mercado libre. Lo que pasa que depende de qué eslabones están más libres que otros. Por arriba estamos viendo como grandes multinacionales son las dueñas de la mayoría de los lineales y como están diciendo mis compañeros, al final esta cadena no funciona, ellos ponen el precio a cualquier producto que crean oportuno sin consultar con nadie y el eslabón más débil sigue siendo el agricultor y el ganadero que todo el mundo va tirando hacia detrás y quitándole la renta al agricultor y al ganadero. Por lo que proponen una regulación de los precios para que las ganancias se repartan de manera más justa. ¿Los últimos acuerdos de aranceles a los productos españoles? Con los aranceles de Estados Unidos, con el veto ruso y con los terceros países pues también nos sentimos desamparados totalmente. ¿O los problemas con el agua para las explotaciones? Aquí para cualquier agricultor o ganadero que quiera hacer un pozo las concesiones tardan decenas de años. Se añaden a las reivindicaciones de un sector que es... Estratégico para este país, que somos personas que nos dedicamos a trabajar, que somos los primeros que estamos cuidando del medio ambiente, que estamos velando por la sostenibilidad y que estamos haciendo que la Andalucía en este caso, o la Málaga en este caso, de los pueblos siga viva. Y por eso el próximo 13 de febrero celebrarán una tractorada que comenzará a las 10 de la mañana en la pedanía antequerana de los Llanos y terminará en el recinto ferial de Antequera.